Grupo Cipse presenta En este programa Son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial De esta televisora La ley no se cansa La policía me sigue Desde que me buscan La paranoia me persigue Con fusil en mano Investigan el ataque Solo por Cipse noticias El reporte policiaco Prende tu televisor Y entérate a detalle Porque es que se dice Que el diablo roda por la calle La nota de siniestro El rescate del secuestro Se sigue el caso Se sabe que Nos encontramos en la calle En esta vecindad De la calle 71 Por 40 y 42 del centro Donde se ha reportado El fallecimiento De una persona Del sexo masculino Según los primeros reportes Responde al nombre De Luis Felipe Echeverría Álvarez Que al interior Precisamente De esta De este departamento En esta vecindad Fue encontrado Fue encontrado muerto Fue encontrado muerto Y se habla que Al parecer Una persona Que vivía Con él Lo Lo ha identificado Indican que Indican que Pues era una persona Que tomaba mucho Por lo que Por lo que Por lo que la posible causa De su fallecimiento Podría ser Cirrosis Según los primeros reportes Y algunas versiones De testigos Indicaron que Un vecino Lo encuentra En interior De su casa Tirado Por lo que Pues da el reporte A las autoridades Quienes llegaron Apenas conocieron De esta situación Está la Secretaría De Seguridad Pública Atendiendo Precisamente Este reporte La unidad 6174 Del sector sur Son los que llegaron Ante esta denuncia Asimismo está La unidad De la escena Del crimen Pues para aclarar Precisamente Lo que ha pasado Y saber La causa Del fallecimiento De esta persona Del sexo masculino Asimismo La Fiscalía General Del Estado Ya llegó también Hasta este punto Para poder Realizar las investigaciones Pertinentes Según algunos Testigos Indican Que Ayer Lo vieron Tomando Ingeriendo Bebidas Alcohólicas Y hoy Pues ya Lo han reportado Por un vecino Que no encuentra Pues ya Fallecido Al interior De esta De esta vecindad Aquí en el centro Que es la calle 71 Por 40 Y 42 Del número 424G Ya están Las autoridades Tomando Conocimiento De este hecho Para poder Dar el deslín De responsabilidades Y saber Efectivamente El motivo Por el cual Esta persona Desafortunadamente Ha perdido la vida Al interior De esta vecindad El asombro De las personas También Pues Se está dando Debido a este Movimiento Policíaco Que se está Presentando En esta vecindad Aquí del centro Ya serán Las investigaciones Y según La necropsia Quien dé Los resultados De que es Lo que le pasó A esta Persona Para determinar Cuál fue la causa De su muerte Responde al nombre Respondía al nombre De Luis Felipe Echeverría Álvarez Quienes Por el rumbo Lo identificaban Como licho Y ha perdido La vida Al interior De esta Vivienda En esta vecindad Esas imágenes Nos las comparte Mi compañero Omar Canul Para SN Policíaco Fátima Ramírez Prende tu televisor Prende tu televisor Prende tu televisor Gracias.